En la próxima emisión de... Amigos de Grupo Fórmula, este domingo desde las 7, mi compañera Fernanda Getamayo estará platicando del semáforo delictivo. Cómo está incrementándose o no la delincuencia en nuestro país. También estaremos platicando sobre el Día del Niño. Es el Día del Niño, Fernanda lo estará abordando. Hablaremos del Día Internacional del Asma. Todo esto y mucho más desde las 7 en vivo, aquí en Grupo Fórmula. Gracias.